¡Fuerte el aplauso! ¿Qué tal? ¿Cómo andan? ¿Bien? El grito de las chicas solteras Con tu mirada estás Eres mi vida, eres mi sueño y mi pasión Vamos con las manos arriba Uno, dos, tres Ahí va, ahí va, ahí va Tú, estás mirando y enamorando mi corazón El original El original DJ Miguel Ferreira Tú, estás mirando y enamorando mi corazón Con tu mirada estoy perdiendo la razón Eres mi vida, eres mi sueño y mi pasión Tú, estás mirando y enamorando mi corazón Yo, intentaré conquistar tu corazón Tú, me estás matando con tu mirada y mi amor Yo, intentaré enfrentar tu corazón Tú, me estás mirando y enamorando mi corazón Yo, intentaré conquistar tu corazón Tú, me estás matando con tu mirada y enamorando mi corazón Con, 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 con tu mirada estoy perdiendo la razón Eres mi vida, eres mi sueño y mi pasión Con tu mirada estoy perdiendo la razón Eres mi vida, eres mi sueño y mi pasión Fuerza DJ Miguel Ferreira Tú, me estás matando con tu mirada y enamorando mi corazón Yo, intentaré conquistar tu corazón Tú, me estás matando con tu mirada y enamorando mi corazón Con, 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 con tu mirada estoy perdiendo la razón Eres mi vida, eres mi vida, eres mi sueño y mi pasión Con, 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 con tu mirada estoy perdiendo la razón Eres mi vida, eres mi sueño y mi pasión Gracias a todo el público de la movida capital De parte de los Ávila